Hemos estado un buen tiempo buscando el regalo perfecto para vosotros, pero en ninguna tienda hemos visto nada parecido a lo que teníamos en mente. Buscábamos algo distinto, algo diferente al jamón, a la cesta de Navidad o a la clásica comida de empresa. Y al final, aunque no ha sido para nada fácil, lo hemos encontrado. ¿Quieres probar por un día lo que significa ser voluntario o voluntaria de Cruz Roja? Los trabajadores de Hidraqua llegaban a primera hora a la oficina de Cruz Roja en Alicante sin saber para qué estaban citados. Su jefe les tenía preparada una sorpresa. Este año, el regalo de empresa iba a tener una forma distinta. Conocer lo que se siente ayudando a los demás. Lo siento mucho, vuestra esperanza de vida acaba de verse reducida. Después de una charla explicativa, se formaron distintos grupos y se le asignó a cada uno de ellos un departamento de Cruz Roja con el que colaborar. Así como una tarea con la que estar en contacto con los colectivos más vulnerables. No sabía la cantidad de actividades y de acciones que se llevaban a cabo aquí. En esto consiste el voluntariado corporativo. Una alternativa a las actividades clásicas de empresa que ayuda a fortalecer la responsabilidad social y el vínculo con la solidaridad a través de una experiencia real. Se les ilumina la cara cuando salen a la calle. Y es tan desesperado porque lleguen los voluntarios de Cruz Roja a recogerles y a llevarles. Eso ha estado chulo porque ahí sí que además me he tenido que mojar y ayudar a coger la silla hasta llevarle los trastos. O sea, está muy chulo. Una experiencia inolvidable porque hoy no lo llevamos en el corazón. O sea, ser voluntario en este día a mí me quedo con ganas de que me prejubile la empresa y dedicarme tiempo. Y esto forma parte de la vida, de poder compartir un rato, un momento, pero con gente que realmente lo necesita.